Buenas tardes, es un gozo para mí saludar esta noche, esta tarde, en nombre de las carmelitas misioneras a tantos amigos y amigas del Espai de Integridad Francesc Palau. El curso pasado nos dejó un buen sabor, sabor de alma, el programa sobre la espiritualidad del cuidado, y es que veníamos de nuestra situación de confinados. Este curso abrimos con mejores presagios, parece que salimos de la caverna y que vamos hacia una tierra, una tierra de más luz, de más apertura, de más normalidad, y necesitamos relacionarnos, experimentar la riqueza y la fuerza del reencuentro. La espiritualidad del encuentro es el camino que queremos recorrer en este curso, camino de relaciones fraternas, amplias, universales, de encuentros reales, hondos, constructivos, como nos pide el Papa en la Fratelli Trutti. Quiero hacer mención de dos testigos que supieron mucho de relaciones, de comunión y de encuentros. Llevan la firma de la casa. En primer lugar, Teresa de Jesús, cuya fiesta está cerca, mañana, entre ocho días, ¿no? Es maestra de primera mano en el negocio de hacer amistad, de crear profundas relaciones, siempre humanas y divinas al mismo tiempo. La frase del programa, lo dice todo, ¿no? En ese tiempo de esmerester, amigos fuertes de Dios, y todavía concluye, para sustentar a los fracos. Pero, realmente, la relación de Teresa es con Cristo, ¿verdad? Cristo, amigo verdadero, final de todo. Y Francisco Palau, hombre de un largo proceso espiritual, de búsqueda, hasta que cuajaron sus relaciones con Dios, y se viera ese momento cumbre, clave, de encuentro, de revelación, donde Dios y los hombres son su cosa amada. Nos hace esta confisión. Después de cuarenta años, te encontré. Te encontré porque tú me saliste al encuentro. Porque tú te diste a conocer. Estabas tan cerca y no lo sabía. Estabas dentro de mí y yo te buscaba lejos. Tú eres Dios y los prójimos. Está claro que los encuentros profundos son siempre integradores. Antes de terminar, quiero presentar esta tarde a Esther Romero, que está por aquí. Es una amiga de la casa que nos va a acompañar a lo largo del curso como presentadora de los ponentes y organizadora de cada sesión y cada mes. Para algunos es conocida, pero pronto ella se deja conocer. Le paso la palabra para que presente hoy al ponente. Y aprovecho para decir también gracias a Dande, al ponente de hoy, que es Transés Torralba, que está entre nosotras, ha tendido también el deseo de venir a la casa. Entonces, gracias, Transés. Y gracias grandes a todos y a todas por vuestro interés. Pidamos hoy la bendición de María, Señora del Rosario, para nosotros y para toda la humanidad. Muchas gracias María Jesús por tus palabras, por esta introducción y por darme la posibilidad de poder colaborar en este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes a todos y a todas, estas personas que os habéis conectado esta tarde para seguir esta primera sesión de este ciclo de conferencias. Vamos a utilizar la lengua castellana, puesto que casi el centenar de personas que estáis hoy conectadas, algunas estáis en Cataluña, otras en el resto de España y otras incluso fuera de España. Yo creo que las hermanas Carmelitas Misioneras han acertado mucho convocando este ciclo de conferencias sobre el tema de la espiritualidad del encuentro. Sin duda alguna es algo que después de este largo tiempo de pandemia que ha impedido tanto las relaciones interpersonales presenciales, encontrarnos, reencontrarnos, es lo que más deseábamos. Por este motivo me parece muy interesante que este ciclo nos invite a pensar en ello. Como habréis visto en el programa del curso, el encuentro será tratado desde diversas perspectivas. La esperanza del encuentro, el encuentro con la verdad, reencuentros que salvan, al encuentro de la belleza, con lo creado, con las periferias, para concluir con la reflexión del encuentro con Dios. Diversos profesionales, hombres y mujeres, van a ayudarnos y acompañarnos a profundizar en todos estos temas. En el punto de partida de esta convocatoria, como comentaba la hermana María Jesús, está el regalo que el Papa Francisco ha hecho a los cristianos y a cualquier persona que desea acercarse a ella. Me refiero a la encíclica Fratelli Tutti. Si no han tenido ocasión de leerla, háganlo. Es un cofre lleno de sabiduría, de baño de realidad, de llamada y de compromiso para fomentar una nueva cultura, la del encuentro, y a promover, también una llamada, a promover la amistad social. Solo para una muestra, aquel que dice para muestra un botón, dicen uno de los puntos. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, necesitamos dialogar. Pues bien, vamos hoy a iniciar en torno al tema del valor del encuentro, que es don y compromiso, estas reflexiones. Habrá una primera parte, voy a una pincelada práctica, habrá una primera parte de unos 45-50 minutos en el que el ponente expondrá el tema, para posteriormente dar paso a unos minutos de diálogo con ustedes y poder clausurar la sesión de hoy sobre las 8 y media, más o menos. También quiero recordarles, como habrán visto en la convocatoria, que la sesión se está grabando, con lo cual aquellas personas que desean mantener su privacidad de imagen, solo tienen que desconectar su cámara. Y también les recuerdo que durante la exposición mantengan sus micrófonos cerrados. Y si ya, sin más preámbulos ya, paso a presentar a nuestro ponente de hoy, el doctor Francesco Radova, que lo es en filosofía, en teología y en pedagogía. Presentar a una persona como él, amigo personal y además muy querido en esta casa, me lleva no tanto a exponerles su currículum, que lo pueden encontrar ampliamente recopilado en su web personal, sino que me llama hoy presentarlo de otro modo, con aquellos rasgos de su personalidad que le han llevado a alcanzar las metas que ha ido consiguiendo. De todos es sabido que es un hombre con una gran capacidad de trabajo, un hombre con una fuerte voluntad y de una gran constancia. Francesco Radova, inquieto desde sus 18 años por las grandes preguntas, por la vida, ha sido y sigue siendo un buscador de la verdad, un corredor de fondo por los caminos de la vida, un montañero que sube a las cimas para vislumbrar por dónde vamos como sociedad y qué horizontes nos esperan, un hombre que sabe escuchar los mensajes de la naturaleza, un místico que se adentra en el silencio y la soledad para encontrar palabras sabias, un hombre de feyoración, un hombre que sabe pensar y ayuda y motiva a pensar, un hombre comprometido que pone luz en el vivir cotidiano. Hoy Francesco nos hablará del valor del encuentro y le preguntamos por qué nos es tan necesario el encuentro, con quiénes deseamos encontrarnos, hay encuentros esperados y encuentros inesperados, qué movimientos requiere el encuentro, qué actitudes vitales esconde, cuáles son las condiciones de posibilidad del encuentro, les dejo con Francesco Ralva a quien agradecemos su presencia y su reflexión. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Esther, con esta presentación tan poco protocolaria, a las que se agradece, y también a las hermanas Carmelitas, a las Pai de Espiritualidad Francesc Palau, y también a los que nos estáis escuchando, algunos de muy lejos, gracias de verdad. Este es un encuentro que tiene lugar en la red, pero es un encuentro, y lo que yo voy a tratar de pensar en un ciclo cuyo centro de gravedad es el encuentro, la cultura del encuentro, es justamente de qué hablamos cuando hablamos del encuentro, del encuentro interpersonal, sobre todo, del encuentro entre personas. Este es un tema, afortunadamente, muy tratado en la filosofía contemporánea, extraordinariamente tratado. Por lo tanto, voy a inspirarme, y me parece lo más honesto intelectualmente, en un autor que fue un filósofo judío, que publicó una obra hace casi 100 años, que es Yo y tú, una obra publicada en 1923. Se publicó en alemán, tenemos la traducción al castellano, al catalán, Ich und du, de 1923, y el autor es Martin Buber. Es un texto que nos permite adentrarnos, mirar de comprender qué es eso del encuentro, cómo nos transforma el encuentro, las múltiples dimensiones que tiene el encuentro, que es algo absolutamente imprescindible para comprender la condición humana. Absolutamente imprescindible. Por eso, la fuente de inspiración será Buber, y además recomiendo la lectura o relectura de este texto, que es un texto muy breve y de naturaleza casi diría espiritual. No es el clásico texto de filosofía con notas, con latinismos, con germanismos, sino que es un texto por otro lado muy breve y con unas grandes intuiciones de naturaleza espiritual. Partimos del valor de la partícula interna. El encuentro siempre es fundamentalmente el contacto con el otro, la relación con el otro, la apertura al otro. Y esta apertura lleva asociada a una transformación tanto de uno como del otro. Desde este punto de vista el encuentro modifica, cambia, altera la misma identidad del ser humano que se encuentra con el otro. Seríamos muy distintos de cómo somos si hubiéramos tenido otros encuentros a lo largo de nuestro periplo vital. Por lo tanto, el encuentro nos configura, nos transforma, nos modifica. Aquí una partícula clave es la partícula interna. Fíjense que es una partícula latina que utilizamos en muchas palabras. El encuentro interreligioso, intergeneracional, intercultural, siempre tiene que ver con la relación entre dos polaridades, entre creyentes y no creyentes, entre budistas y cristianos, entre jóvenes y mayores, siempre tiene que ver con esto, la relación entre dos polaridades distintas que interaccionan, se reconocen y se transforman como resultado de este encuentro. Aquí la partícula inter es la más fundamental. lo primero que quiero subrayar es la relación que existe entre el encuentro y la condición humana. ¿Por qué nos encontramos? ¿Por qué nos encontramos? ¿Por qué no persistimos en nuestra soledad o nos cerramos al otro? ¿Por qué tenemos esta naturaleza social que nos lleva a encontrarnos con el otro? Esto ya lo vio de un modo muy nítido Aristóteles cuando nos definió a los seres humanos como animales políticos, el famoso zoon politicón, somos animales políticos. Esto significa que tendemos a establecer vínculos, nexos, tendemos a establecer relaciones. De relaciones hay muchas y distintos tipos, pero en cualquier caso somos seres que tenemos a la vinculación. La pregunta es ¿por qué? La primera respuesta a esta pregunta es por razón de nuestra vulnerabilidad. Si fuéramos dioses probablemente no sería imprescindible el encuentro, pero salimos de nosotros mismos porque experimentamos la necesidad y entendemos que el otro puede de algún modo responder a esa necesidad. Llamamos a la puerta de un dentista porque experimento una necesidad que yo no sé resolver, que es el dolor de muelas. O llamo a la puerta de un psicólogo porque no sé cómo resolver esa necesidad que experimenta una persona que quiera. el encuentro con el otro muchas veces responde a la necesidad. Luego, si fuéramos autosuficientes, probablemente no experimentaríamos la necesidad del encuentro. Y, sin embargo, nos encontramos. De hecho, la ciudad es una red de encuentros donde tratamos de experimentar esta vinculación con esa persona o personas que pueden ayudarnos a resolver nuestras dificultades, necesidades. Esta es una razón del encuentro. Esta es una razón. Sin embargo, hay otra también. ¿Por qué nos encontramos? Nos encontramos también por otro motivo. Experimentamos el deseo de dar lo que somos, lo que conocemos, lo que pensamos, lo que creemos a los demás. Cuando uno experimenta algo que es muy valioso para él, siente la necesidad de irradiarlo a los demás. Eso nos pasa cuando leemos, por ejemplo, un buen libro, que tendemos a recomendarlo a otros. No te lo pierdas. O cuando contemplamos un buen paisaje, un paisaje bello. No te lo pierdas. Sobre todo a esa hora verás una luz muy especial. Eso ya no es una necesidad, sino que eso es la necesidad o el don de irradiar al otro eso que nos colpa, eso que nos llena. Esa experiencia también la tenemos en el plano religioso. Si uno experimenta que la lectura de un texto sagrado le eleva al séptimo cielo, desea que el otro también experimente esa elevación. No te pierdas a San Juan de la Cruz. No te puedes morir sin leer a Santa Teresa de Arlí. Porque leyéndola vas a elevarte. Y esto ya no es una necesidad. Es una irradiación de una experiencia que uno ha vivido. Por tanto, nuestros encuentros obedecen esa doble finalidad. Por un lado la vulnerabilidad, la indigencia y por otro lado la sobreabundancia, como si regozara. Experimento que no puedo cerrarlo dentro de mis tareas. Esta experiencia tan valiosa que he tenido leyendo ese texto o simplemente contemplando una película. no te la pierdas. Tienes que ir. Sin embargo, el encuentro se encuentra con múltiples dificultades. Naturalmente que hay distintos tipos de encuentro. Hay el encuentro en la superficie. Usted lo dice muy bien en Einstein. Hay quien se encuentra en la superficie. De hecho, es un roce epidérmico con el otro. Apenas hay interiorización, comprensión, recepción de la novedad del otro. Es el encuentro en la superficie, en el balcón de la casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sin embargo, hay el encuentro en la profundidad, que es el que realmente nos cambia, nos transforma, nos duele e incluso nos puede violentar. Cuando dejamos que el otro entre en casa, es muy arriesgado. ¿Qué va a hacer dentro de la casa? Va a haber, quizá, esas áreas de mi hogar que no queríamos mostrar humedades, dificultades, situaciones. Tanto el encuentro puede mantenerse en la fachada, en la superficie, siguiendo a Santa Teresa de Ávila, simplemente en la puerta del castillo, o puede desabrarse en el interior del castillo. Cuando eso tiene lugar, hablamos de un encuentro en la profundidad. Para que eso tenga realmente lugar, es fundamental una serie de elementos, o de requisitos, o de condiciones. Por eso, no será habitualmente, lo que será habitualmente es el roce epidérmico. Por un lado, por el temor a que el otro penetre en un espacio que quizá no quiero mostrar. Y por otro lado, hay una dificultad coyuntural muy presente en nuestro tiempo, que es la velocidad. Para encontrarse, uno tiene que detenerse. La velocidad, lo que alimenta es el roce epidérmico. ¿Qué tal cómo estás? Muy bien, adiós. Y este tipo de encuentro, de hecho, es un desencuentro. De hecho, es un no encuentro. Encuentro. En cambio, el encuentro en profundidad es aquel que dices, esto ha dejado marca, ha dejado sello. De tal modo que nada será como antes. Hay encuentros que cambian la trayectoria biográfica de una persona. Nada será como antes. El encuentro con un profesor, con una persona, el encuentro profundo con un sacerdote, el encuentro profundo con una maestra, un maestro, puede cambiar la trayectoria de esa biografía. Si no me hubiera encontrado con esa persona a esa edad y en aquel determinado momento, quizá habría desarrollado mi vida de otro modo. ¿Y cuáles son los requisitos? El primer requisito es la deconstrucción de prejuicios. Los prejuicios son verdaderos muros invisibles. que son como muros que no nos permiten recibir al otro. Lo etiquetamos antes de que se manifieste. De tal modo que si uno no es capaz de deconstruir, deshacer esa pared de prejuicios, entonces ya no se dispone al encuentro, sino que de algún modo etiqueta al otro por sus rasgos físicos, por su color de piel, por la lengua materna, por la imagen, por la pertenencia a una determinada cultura o grupo religioso, ya llega a la conclusión que no me interesa encontrarme con él. Pero uno no le conoce, no. Pero dado que estos son su rasgo, prefiero no encontrarme con él. Es decir, no le permite ni la posibilidad de encontrar. Y eso además es inconsciente. Muchas veces los prejuicios operan en nuestra alma de un modo inconsciente, sin ser realmente conocedores de cómo abren barreras. Pero claro, la primera tarea es deshacer estos prejuicios, liberarlos. Y eso solo es posible si uno lo reconoce. Muchas veces ya no nos encontramos con el otro porque le subestimamos. total, ¿qué voy a aprender de? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Qué me va a enseñar que no sepa? Una serie de juicios anticipados sin conocerlo. Eso es terrible, pero eso funciona mecánicamente. Y entonces al final nuestros encuentros se restringen a un ámbito muy limitado que es aquellos que ya juzgo antes de conocer como positivos. Y sin embargo hay una nube de personas que están fuera. Este no, este no, aquel tampoco. Es lo que también el Papa Francisco cita lo que llama la cultura del descarte. A este lo descarto, a este también, no conozco a nadie, pero a través de los rasgos ya los descarto. Y los margino de mi mundo. Y sin embargo cuando uno es capaz de deshacer este perjuicio tópico o estereotipo se encuentra con verdaderas sorpresas. Nunca habría dicho que esta persona, nunca me habría pensado que esa persona habría dicho, habría pensado. Por lo tanto, cuando somos capaces de deshacer ese perjuicio resulta que esa persona se revela como alguien que no imaginábamos y aprendemos. Pero la pregunta clave es ¿y cómo nos deshacemos de los perjuicios? ¿Es posible liberarse de perjuicios o están tan arraigados, tan entumecidos, tan petrificados que no hay forma de deshacerse de él? A mí lo que me fascina de una figura como Jesús de Nazaret es que se encuentra con interlocutores muy distintos. A pesar de que los discípulos dicen hombre, no te conviene, cuidado que esta es una mujer adúltera, los niños fuera, el publicano fuera, el recaudador de impuestos fuera, dicen o no, dejar que se acercieran, quiero ir a tu casa a comer. A mí me parece una verdadera liberación de perjuicios que posibilita encuentros que incluso el muro de quien le protegía intentaba evitarle. aquí hay un aprendizaje del primer requisito, identificar los perjuicios y liberarse de esos perjuicios que de algún modo nos esclavizan y nos subyúvan. Hay una segunda condición sine qua non para el encuentro interpersonal que es el movimiento extático la salida de sí otra expresión que utiliza muy habitualmente el Papa Francisco ya lo utilizó en Evangelii Gaudium es una constante en su pensamiento la salida de sí mismo a que me estoy refiriendo no hay encuentro sino queda encerrado de un modo solipsista en su yo el encuentro requiere salir fuera y eso significa exteriorizar pensamientos emociones creencias penas alegrías y esta tarea siempre es arriesgada porque cuando uno exterioriza se expone a la crítica a la burla al cinismo se hace más vulnerable cuando uno abre su caparazón se abre al otro exterioriza entonces da a conocer lo que tiene en su mundo interior lo que tiene de algún modo en su esfera interior la interioridad y eso le hace más vulnerable pero si no hay esa salida de sí ¿qué encuentro hay? no hay encuentro esa salida de sí se produce cuando el otro ofrece confianza aquí estoy no te voy a juzgar no te voy a criticar te escucho cuando en el otro uno es capaz de observar ese don de la hospitalidad entonces se produce la salida de sí cuando en el otro observamos hostilidad en lugar de hospitalidad o una mirada inquisitiva uno se cierra herméticamente y no hay encuentro hay dos cuerpos debajo de un mismo techo pero no hay encuentro hay como mucho un roce epidérmico ¿cómo ha ido no hay tiempo ni de verbalizar como ven? lo antolincuento requiere salida de sí que es lo que técnicamente llamamos el éxtasis no en el sentido místico el éxtasis es una palabra de origen griego que significa este movimiento hacia afuera ¿no? extático ¿no? hacia afuera y eso es imprescindible para el encuentro si no hay eso no hay encuentro y de hecho en muchos casos esta salida de sí es autocensurada el temor al ridículo el temor a ser criticado el temor a no ser aceptado conduce a una especie de autocensura y por lo tanto cerrazón solipsismo hermetismo pero requiere otra condición que es la receptividad para que haya encuentro tiene que haber alguien dispuesto a recibir a hospedar y además estos papeles se tienen que ir intercambiando si no no hay encuentro hay uno simplemente que vacía todo eso que tiene en su mente y se encuentra con un receptáculo que está dispuesto a acoger este mundo de sufrimientos de dolores pero por otro lado este receptáculo también tiene necesidad de salir de sí mismo y esa alternancia es la que permite un encuentro dinámico dialógico ese ir y venir donde uno por un lado sale de sí y se encuentra con alguien dispuesto a escuchar y al revés uno que sale de sí se encuentra al otro dispuesto a escuchar es una condición sine qua non la receptividad no digo solo escucha porque la receptividad es con los cinco sentidos la escucha tiene lugar con un sentido que es el oído cambio la receptividad es adoptar forma de cuenco aquí estoy puedes liberar todo eso que tienes dentro y te voy a recibir con los cinco sentidos eso es un encuentro de calidad ya pueden imaginar que cuando hay velocidad o cuando hay interferencias ese encuentro se ve como desdibujado cuando hay interferencias que dificultan esta doble doble dinamismo en salida de sí la receptividad entonces el encuentro queda alterado frustrado o interrumpido nos da miedo salir de sí pero también recibir al otro esto también es muy interesante hay resistencias a la salida de sí ya las he explicado pero hay resistencias a recibir al otro porque igual representa deshacer todo lo que yo había construido recibir al otro es recibir una novedad un enigma que me obligará a reconstruir la imagen que tengo del otro y a veces recibir al otro es estar dispuesto a ser violentado por el otro porque eso que va a decirnos igual nos va a doler o igual nos va a cuestionar muy a fondo por lo tanto prefiero no recibirte porque presumo que esta salida de sí igual no seré capaz de resistirla igual no seré capaz de digerirla emocionalmente por lo tanto hay temor también a la recepción y hay temor a la salida de sí solo es posible el encuentro si hay confianza y por lo tanto liberación de esas barreras prejuicios autocensuras miedos que dificultan esta comunicación bidireccional entre uno y el otro entre el yo y el tú ¿qué pasa cuando eso tiene lugar? el encuentro profundo es una realidad todos hemos vivido a lo largo de nuestras vidas en algún momento quizá no habitualmente pero en algún momento encuentros que tienen lugar en la profundidad y que nos dejan marca ¿qué ocurre cuando eso tiene lugar? en primer lugar lo primero que ocurre es que comprendemos que el otro no es un tema es un enigma es decir nos damos cuenta que esa imagen estereotipada que teníamos del otro no sirve para definirla ¿qué es más que esa imagen? ¿qué es más que esa representación? vivimos mucho de imágenes o de representaciones incluso a veces de etiquetas este es así y el otro es de otra manera cuando uno recibe al otro muchas veces se da cuenta de la complejidad y de que esa imagen no se corresponde con la complejidad de esa personalidad y eso es reconocer al otro como un enigma como un misterio eso nos puede pasar con la persona más cercana con un hijo con la esposa con un amigo que cuando uno le recibe a este nivel dice vaya no habría imaginado nunca que me plantearías esta cuestión o que estabas viviendo esta situación no porque hasta aquí habíamos hablado en un nivel de profundidad tres y ahora por primera vez hemos descendido dos escalones más o hemos recorrido dos moradas más adentro y lo que ahora vemos es muy distinto de lo que habíamos visto hasta ahora por lo tanto para ambos es un descubrimiento incluso diría que es una revelación es decir el encuentro en profundidad es una revelación porque el otro se manifiesta de un modo muy radicalmente distinto de como se había revelado hasta aquel momento y eso puede descolocar deshacer frustrar no me había imaginado que tenías este tipo de deseos de problemas ya pero los tengo y como no me lo habías dicho hasta ahora nos conocemos hace 30 años porque el nivel de confianza he tenido que validarlo durante estos tres años para poder dar este paso por lo tanto revela secretos que el otro desconocía ¿qué ocurre como consecuencia de este encuentro? que tú te modificas que tú cambias también como decía al principio nosotros somos la resultante primero de un encuentro interpersonal si nuestros padres no se hubieran encontrado no estaríamos el ser humano no nace por generación espontánea nace como el fruto de un encuentro pero es que además ese encuentro luego se produce dentro del seno materno uno está en interacción sostenido dentro de su madre y emerge del mundo ya pero luego está en interacción con su madre con su padre con sus hermanos es decir somos un encuentro desde la génesis misma el encuentro no viene después no es que haya una identidad formada y luego se va modificando accidentalmente por sucesivos encuentros no es que somos el resultado del encuentro y de múltiples encuentros que van teniendo lugar a lo largo de nuestra biografía eso significa que no podemos definirnos estáticamente que encuentros voy a tener yo a partir de hoy no lo sé con quien voy a encontrarme que alumno o que profesor o que amigo o que huésped puede revelarme una verdad que me transforme y cambie la trayectoria de mi vida lo observamos en grandes maestros espirituales que el encuentro con un libro o el encuentro con un maestro supuso un cambio en la dirección de esa vida tantas biografías se ven transformadas por un encuentro eso significa que no podemos anticipar san agustín no habría imaginado ni de lejos siendo joven que experimentaría el encuentro personal con Cristo que relata de un modo vaya sumamente honesto en las confesiones no lo habrían imaginado pero eso cambia radicalmente la trayectoria de su vida ¿qué habría sido de Agustín de Tagaste si no hubiera tenido ese encuentro? probablemente no nos acordaríamos para nada de él no estaría ningún libro de texto y eso se puede aplicar a tantísimas personas hombres y mujeres cuando uno estudia esas biografías bien por lo tanto lo primero que quiero indicar es que el encuentro en profundidad transforma cambia modifica y no podemos anticipar que encuentros vamos a tener lo cual hace de la vida una verdadera aventura esta expresión la utiliza Kircher y me parece muy sugerente dice existir esencialmente es una aventura porque uno no sabe lo que viene cuando uno va por una autopista sabe que viene a 20 kilómetros un área de servicio luego una gasolinera luego hay una salida luego hay un peaje a parar pero la vida no es una autopista y por lo tanto no sabe lo que viene después ni quien viene ni con quien se va a encontrar en esa encrucijada en ese sendero o en ese camino la metáfora preciosa de eso es el camino de Santiago las personas que han desarrollado todo el camino de Santiago a pie diariamente de Roncesvallas a Santiago solos y andando dicen claro primero es una gran metáfora de la vida humana pero luego te encuentras con personas con peregrinos y en ocasiones la conversación con este peregrino con esta este andante que venía de tan lejos es lo que marcará más esos 30 días de tal modo que me va a modificar mi vida posterior nada será como antes cuando pasa eso hablamos de que el encuentro es un acontecimiento no es un hecho es un acontecimiento muy importante esta distinción la hace Manuel Muriano una cosa es un hecho es lo que pasa ordinariamente un profesor da clases un ginecólogo ayuda a las mujeres a dar a luz ¿no? y una enfermera cuida a enfermos ¿no? estos son hechos ordinarios en cambio el acontecimiento no lo puedes anticipar no sabes cuando vas a vivir un acontecimiento igual mañana igual de aquí 30 años pero en cualquier caso tiene que ver con un encuentro que cambia radicalmente tu vida eso puede tener lugar el encuentro en profundidad puede ser además de una revelación puede ser un acontecimiento lo ilustro literariamente con una narrativa que todos conocen que es la relación Sancho y Quijote la relación ha sido muy estudiado no solo literariamente también filosóficamente Paul Ricoeur por ejemplo le dedica muchas páginas a esta obra monumental de Cervantes ¿no? para poner de manifiesto algo que he intentado explicar una cosa es una cosa es el Quijote Alonso Quijano en la primera página de la novela homónima en un lugar de la mancha ¿bien? otra cosa es el Quijote a la mitad de la novela y otra cosa es al final la relación con Sancho le transforma le modifica le va configurando pero también se da lo otro Sancho también cambia no es el mismo de tal modo que hay lo vio muy bien Salvador Madariaga ¿no? hay una Quijotización de Sancho y una Sanchización del Quijote y es lo que pasa con un encuentro que tiene longevidad los alumnos nos cambian a los profesores y nosotros también intentamos cambiarles a los demás las preguntas que te hace un alumno te modifican a la hora de presentar una cuestión del mismo modo que nosotros esperamos también cambiar dar que pensar naturalmente enriquecer su patrimonio cultural su patrimonio conceptual pero para que eso tenga lugar tiene que ser un encuentro prolongado que es lo que pasa con Quijote y Sancho caminando por los campos de Castilla de Alabancha un encuentro epidémico y puntual no afecta sin embargo puede ser breve y por otro lado un acontecimiento puede ser brevísimo en el tiempo pero de una densidad emocional tal que nada será como antes como una especie de relámpago la mitad de una noche que lo ilumina todo y luego vuelve la oscuridad pero ya no puedes olvidar lo que has visto hemos tenido la suerte algunos de tener maestros conversaciones no en el aula sino apetito mi té que han funcionado como este relámpago dices ahora lo veo claro y sin embargo ha sido muy breve pero significa que el campo ya estaba preparado ya estaba preparado para esa iluminación o esa misión voy al campo final Martin Buber en el libro distingue distintos tipos de encuentro yo me he limitado a analizar lo que es el encuentro y las condiciones de posibilidad de un encuentro en profundidad pero Martin Buber distingue tres tipos de encuentro hay un tipo de encuentro que de hecho es la ausencia de encuentro que es la indiferencia la indiferencia es pasar del otro no percibir ni su singularidad por lo tanto mientras uno se mantiene en la indiferencia no hay encuentro aunque el otro se manifieste yo sigo en mi mundo aunque el otro intente realmente expresar lo que siente lo que quiere yo me mantengo en mi mundo indiferente el otro llama la puerta pero no abro la puerta este otro puede ser un ser humano puede ser Dios llama la puerta pero estoy ocupado con lo mío estoy profundamente ocupado con mis quehaceres no estoy para nadie esto es la indiferencia y Boomer analiza muy a fondo esta forma de no relación que por otro lado es muy frecuente que es prescindio pasar no responder a una llamada a una interpelación a veces por comodidad a veces por miedo a veces porque nos inquieta o porque presumimos que nos inquietará mucho me mantengo como un muro inalterable hay otra forma de relación que ya es relación pero es una relación puramente instrumental objetivadora el otro se convierte en objeto de mis intereses hay una palabra técnica en filosofía que es una relación cosificadora que juega una palabra cosa DINC en alemán es la que utiliza Buber convertir al otro en cosa en medio para conseguir un objetivo hay muchos encuentros interpersonales que se desarrollan en este nivel el otro es un instrumento para mis objetivos eso tiene como consecuencia que el otro se siente tratado como un objeto y cuando uno se siente tratado como un objeto experimenta una pérdida de dignidad yo debería ser tratado de otro modo y no como un objeto como una cosa nadie quiere ser tratado como un objeto como mercancía como carne como instrumento como fuerza productiva como reclamo publicitario es un trato indigno de hecho eso lo vio muy bien Immanuel Kant muy anterior a Buber muy anterior a Muñez muy anterior a Kierkegaard tratar al otro como un objeto como un instrumento tratarlo solo de esta manera es tratarlo indignamente por lo tanto hay que denunciar este tipo de encuentro donde tenga lugar a veces implícitamente explícitamente a veces notoriamente a veces simplemente incluso consentidamente y luego se desarrolla a fondo Buber en el encuentro de máxima plenitud que es el encuentro que la denomina de amor-contemplación y con eso terminaré el encuentro amoroso en el sentido más puro de la palabra tiene como finalidad que el otro siga siendo quien es en el fondo amar a alguien es desearle que siga siendo primero eso y que siga siendo quien es Gabriel Marcel decía que amar a alguien es desear que sea siempre lo que pasa que con nuestro amor esto no lo podemos garantizar de ahí el drama humano querría que no murieras ya pero Zanatos irrumpe en la historia lo que pasa que el amor de Dios es omnipotente y puede dar vida a ese que murió pero nuestro amor es limitado porque somos seres finitos pero en cualquier caso la relación de amor-contemplación es una relación cuyo fin es que el otro siga siendo no lo quiero transformar en un objeto para mí objeto decorativo objeto de explotación un esclavo tampoco quiero anularle hay relaciones que anulan al otro cuyo fin es que dejes de ser tú para que seas lo que yo quiero que seas esto es un tipo de relación cuyo fin es deshacer tu identidad para elaborar una que se corresponda con mis expectativas y eso violenta la naturaleza porque el otro es el otro y tú eres tú entonces la relación de amor-contemplación es una relación en primer lugar de respeto a la identidad del otro es así es que le gustaría que fuera de otro modo es así también a él le gustaría que tú fueras de otro modo es así es su identidad lo que pasa que no es pétrea pero tampoco sabemos hasta dónde puede ser modificada este es otro misterio la ductilidad de esa identidad la flexibilidad es así ya pero podría adquirir esas virtudes esas cualidades eso es lo que queremos cuando educamos a alguien que a través de esa intervención de ese acompañamiento prolongado a lo largo del tiempo adquirirá unas virtudes que ahora no tiene y se va a liberar de unos de unas carencias que ahora son muy manifiestas eso es lo que esperamos cuando educamos a alguien lo que pasa que eso tiene límites presenta resistencias hay un momento que uno toca hueso dice aquí has tocado piedra ya no puedes hacer más hueco tienes que aceptar esa realidad entonces la relación de amor contemplación en Buber es esa relación en la que hay un respeto a esa identidad una aceptación de esa realidad y una voluntad de que pueda desarrollar su proyecto de vida su proyecto existencial su itinerario y un compromiso para que eso sea real por lo tanto hay donación no es indiferencia esta es la relación de uno tampoco es objetivación o cosificación del otro es benevolencia deseo tu desarrollo y me comprometo a fondo para que puedas desarrollar plenamente tu proyecto de vida aunque no coincida con lo que yo imagino que debería ser no resulta sumamente difícil aceptar al otro generalmente hay una voluntad de modificar ya le iré modificando con el tiempo y sin embargo la relación de amor contemplación exige respeto y aceptación de ese otro concluyo pues el encuentro realmente es definitivo para entender nuestra propia condición nuestra identidad más íntima de tal modo que sólo si somos capaces de hacer memoria retrospectiva de esos encuentros que hemos tenido somos capaces de comprendernos a nosotros mismos Kirchner dice algo muy interesante si vive siempre hacia adelante pero se comprende la vida hacia atrás retrospectivamente por lo tanto uno no puede anticipar qué encuentros va a tener ya lo he dicho esto forma parte de la aventura humana afortunadamente por otro lado imaginen que ahora yo ya supiera que en el año 2029 me voy a encontrar con una persona tan excepcional que va a alterar profundamente mis convicciones políticas o religiosas que yo no supié ahora la vida entonces sería simplemente una fatalidad el cumplimiento de un guión escrito la radical incertidumbre es que no lo sabemos ojo para bien y para mal porque hay encuentros que liberan que nutren que transforman y hay encuentros que podemos caracterizar de encontronazos choques frontales que deshacen destruyen corrompen a un ser humano dices qué lástima ya pero no lo podía haber anticipado tuvo lugar en cualquier caso para autocomprendernos la famosa autognosis el conocimiento de uno mismo eso es imposible si no es posible o capaz de reconstruir esos múltiples encuentros que han dejado mella en su alma y que han tenido lugar a lo largo de su vida y eso es una reconstrucción siempre a posterior que algunos escritores han desarrollado en sus diarios en sus dietarios en sus memorias y entonces vas observando vas siguiendo esa biografía intelectual dices claro aquí hubo un cambio porque se encontró con Santa Teresa y eso cambió su trayectoria o se encontró con este profesor o se encontró con esta guerra y en este exilio o en esta cárcel se encontró con estas personas y eso le abrió un horizonte completamente nuevo de lo que había visto hasta aquel momento bien de ahí la fecundidad que tiene el valor del encuentro los miedos que tenemos al encuentro pero por otro lado la riqueza inigualable del encuentro eso nos lleva a la gratitud es decir hay encuentros realmente que nos han dolido pero hay encuentros que nos han colmado cuando uno es consciente de eso tiene que practicar la gratitud gratitud con quienes me han transformado me han mejorado como ser humano me han ayudado a ver lo que no veía eso es un ejercicio que me parece tan necesario tomar conciencia de quienes me han configurado para poder expresar esa gratitud en vida para empezar a los padres maestros amigos esas figuras que dices sin vosotros yo no estaría ni sería el que soy y a veces esto también falta o lo agradecemos cuando ya no están presentes la cuestión es la gratitud cuando el otro es capaz de poder recibir ese agradecimiento es lo que hizo Albert Camus Albert Camus tuvo la desgracia de morir muy joven 47 años había nacido en 1913 y a los 1960 accidente de tráfico muerto y hizo falta premio nobel día de literatura algo muy excepcional antes de los 45 años ser premio nobel de literatura ¿qué hizo cuando recibió el premio nobel de literatura? escribió una carta a su maestro de Algeria que le enseñó a leer y escribir en una escuela extraordinariamente precaria y en un contexto social muy vulnerable bueno yo sí me han reconocido con el nobel de escritor pero tú me enseñaste las primeras letras esta carta es un testimonio de gratitud de un filósofo que se definió ateo donde hay una experiencia de gratitud de primero reconoce que sin ese encuentro no había llegado a escribir de esa manera alguien le dedicó tiempo y pudo desarrollar una inteligencia lingüística que llegó al culmen ¿no? al cedro de sus posibilidades para mí es un ejemplo de cómo cuando uno lee retrospectivamente se da cuenta de que está en deuda con muchos y cuando uno tiene una deuda tiene que agradecer y corresponder bien gracias por la atención me dispongo a preguntas y comentarios si las hay gracias muchas gracias Francesc muchísimas gracias por esta exposición tan clara tan honda tan brillante en el fondo es aceptar que de otros me espejo para mí porque requiere por la parte de uno apertura pero tú decías muy bien junto a esta apertura esa capacidad de dejarme encontrar o de salir a encontrar está también ese miedo que a mí me puede paralizar yo te iba escuchando y pensaba hay ahí una actitud necesaria que es la humildad ¿no? de no tener no sé qué papel juega ahí la humildad de mostrarse uno tal como es porque si no estaba hablando de que tampoco uno sabe quién es uno mismo para dejarse mostrar como si hubiera un trabajo previo o hubiera tuviéramos que tener un trabajo previo de autoconocimiento para no tener miedo a darnos a conocer no sé si me explico si la humildad que es el camino a la verdad santa teresa dixie es imprescindible tanto por la salida de sí como por la recepción es decir si uno cree que lo sabe todo no está dispuesto a escuchar a nadie ni a recibir a nadie que me va a decir que yo no sé o sea la arrogancia nos lleva a la impermeabilidad la soberbia que es pecado capital nos lleva a la cerrazón al hermetismo ¿por qué debería yo dedicarle tiempo recibir a alguien yo que lo sé todo? por lo tanto para poder recibir al otro uno tiene que aceptar sus límites su ignorancia y eso es humildad su no saber pero además para salir de sí mismo también es imprescindible la humildad porque cuando sales también expresas tus debilidades tus fragilidades y para hacerlo hay que ser muy humilde generalmente cuando salimos es para expresar nuestras potencias capacidades éxitos luces pero la sombra salir para decir estas son mis sombras hay que ser muy humilde y sin embargo lo observamos en grandes figuras por ejemplo de nuevo las confesiones que es una verdadera joya pero por ese ejercicio de humildad porque el dios de Agustín es que expresa también sus fraquezas limitaciones contradicciones caídas tentaciones y además esa salida de sí no es oral es textual por lo tanto queda desde el siglo V hasta hoy lo cual todavía es mucho más humilde es decir este soy yo y aquí lo dejo para la posteridad algunos no les gustará pero eso es lo que yo soy humildad en los dos sentidos si no no hay salida de sí ni hay receptividad en efecto bien pues vamos a tener ahora un espacio por si alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta Francisco Ralba levanten la mano pongan la icona o hagan así e intentaré o en el chat escribir alguna pregunta vamos a ver o mejor ¿hay ya preguntas? ya hay preguntas en el chat pues vamos a ver a buscar el chat pregunta Rosalía ¿algún ejercicio práctico para identificar los prejuicios porque salen de forma automática y poder verlos e identificarlos para liberarlos? creo que es el primer paso para poder darse el encuentro sí, en efecto gracias Rosalía algún ejercicio práctico a veces lo que pasa con los prejuicios es que uno no se da cuenta por lo tanto ejercicio práctico estar atento a lo que los demás dicen de nuestros prejuicios porque a veces ni nos damos cuenta cómo hablamos del otro qué sentido del humor manejamos y el otro nos puede decir hoy ya es visto como tratas a este colectivo siempre que hablas de este colectivo hablas de un modo por lo tanto por un lado ser suficientemente humilde o útil para predisponerse a reconocer que hay prejuicios y luego un mecanismo muy liberador de prejuicios es viajar el viaje es una experiencia de ruptura de prejuicios como uno viaja rompe etiquetas los animales son los andaluces son viaja y dice bueno son así y de otra manera también usted vive de estampas de postales por lo tanto el viaje el viaje de verdad no trasladarse en un autocar el viaje de verdad cuando uno interacciona rompe muchos prejuicios por eso yo creo que en el proceso formativo de una persona de un joven de una universidad el viaje es imprescindible porque ayuda a deshacer muchos perjuicios y entonces uno ya habla con mucho más cautela cuando conoce aquel colectivo conoce aquella tierra conoce esa comunidad es que las monjas son bueno usted cuánto tiempo ha convivido en un convento en un monasterio nunca pero pues primero conviva y luego llegue a conclusiones hay muchos juicios anticipados fruto de la ignorancia la ignorancia es el campo de cultivo de los prejuicios el viaje y el conocimiento los deshacen más elementos ¿hay alguna pregunta más? María Teresa dice aquí vamos a subir un momentito ¿cómo definiría el encuentro de Francisco Palau con su familia educadores compañeros de misión con los contrarios a su actividad con las hermanas con quienes fueron sábados por él con la iglesia y con Dios como en tantas figuras lo que nos sorprende de los santos y santas es que rompen esquemas sus encuentros rompen esquemas y se convierten en referentes en ejemplos a veces pensamos que los encuentros que tienen estas figuras yo no conozco a fondo la biografía de Palau más que la presentación breve pero no la conozco a fondo es un déficit que tengo que reconocer pero a veces pensamos que en estas figuras todos los encuentros fueron agradables dóciles maravillosos ni hablar esto ni hablar en algunos casos los encuentros que tuvieron fueron difíciles y en algunos casos claramente hostiles lo que tenemos que observar es como como actuó o como se desarrolló incluso con quienes le querían mal esto para mi es otro elemento que me fascina de una figura de Jesús que dices bueno el encuentro con el enemigo es muy difícil el imperativo de amar al enemigo esto sorprende porque de entrada por lo tanto yo creo que es una fuente de inspiración cuando analizamos la vida de un santo ver los distintos encuentros que tuvo el epistolario que tuvo como trató a las personas incluso a esos que le perseguían o le tenían verdadera hostilidad y como reaccionaron porque ahí está el ejemplo de su santidad de su valor santo y eso se convierte en referencia ojalá y no pudiera reaccionar de esa manera a estos estímulos que recibo hay otra pregunta de Javi Prado la escucha emplea un sentido la recepción usa todos ¿cómo ayuda la recepción al encuentro? ayuda mucho y de hecho nosotros espontáneamente lo vemos vemos que hay personas más receptivas que otras sin todavía hablar pero solo la mueca facial solo el lenguaje gestual nos evoca que esta persona está predispuesta a escuchar y todavía no ha abierto la boca significa que hay todo un lenguaje paraverbal que estudian naturalmente los comunicólogos y los psicólogos que nos invitan a salir de nosotros mismos a empatizar a salir de nosotros mismos y en cambio también se da lo contrario dices no le iba a decir eso pero después de ver su cara he cambiado de opinión ya pero no te ha dicho nada todavía no pero después de ver su cara pensé que era mejor no decir nada eso significa que el rostro ya era un muro ya tenía pinchos incluso no te atrevas a decir nada vale vale por lo tanto yo creo que el encuentro tiene lugar cuando verdaderamente el otro no solo escucha sino observas que hay una receptividad y una predisposición yo decía dotar forma de cuenco de recipiente aquí estoy ¿qué querés de mí? expresa lo que piensas y sientes no te voy a juzgar no te voy a fiscalizar intentaré comprender y aislarte punto más elementos Ana o Mariana cuando hay miedo al encuentro cosificador ¿qué debemos hacer o cómo actuar para poder sentirse bien y no ser instrumento de manipulación? sí es una gran pregunta hay personas que tienen temor al encuentro porque fueron objeto de instrumentalización reiterable y por lo tanto hay como una coraza hay como una puerta blindada por experiencias pretéritas negativas cada uno tiene su historia cuando uno ha sido obligado ultrajado vejado explotado la confianza en el género humano disminuido y a pesar de que tenga adelante al mismo San Francisco de Asís tengo miedo tengo miedo porque no lo conozco y ha quedado arraigado en misera ese miedo y esa desconfianza sobre la condición humana bueno la pregunta es cómo salir de ahí por un lado cómo dar muestras de confianza por un lado cómo superar este temor a ser de nuevo un objeto de instrumentalización un instrumento un instrumento sexual un instrumento simplemente cosa objeto pues el otro tendrá que dar reiteradas pruebas de ello y probablemente será incluso probado a ver si también es como los demás por tanto tendrá que tener mucha paciencia y dar mucho tiempo para que al final se abra porque de entrada mi experiencia me dice que no me tengo que abrir dado lo que pasó de ahí la importancia que tiene esta predisposición y esta receptividad y superar las pruebas las pruebas a las que será uno sometido para ver si este encuentro tendrá calidad más elementos gracias a la Montserrat por esta pregunta que has planteado y tenemos otra de María Teresa Ruiz ¿cómo entablar un encuentro con quien no desea ser encontrado? No puede tener lugar aquí en la pregunta es muy interesante María Teresa pues una el encuentro solo tiene lugar si hay intencionalidad de ambos debe haber una mutua intencionalidad si no hay encuentro es lo que he intentado expresar si uno está dispuesto a salir de sí abrirse mostrarse revelar lo que tiene en el corazón pero no hay nadie dispuesto a escuchar a recibir no hay encuentro el encuentro se da cuando se produce un milagro que hay un ser dispuesto a ese movimiento estático y otro dispuesto a recibir cuando se da esto es un milagro dices hemos coincidido en tiempo y lugar tú querías liberar una nube y yo estaba dispuesto a escucharte pero si uno se niega es que no hay encuentro porque el encuentro de calidad o es libre o no es un encuentro es decir un encuentro forzado o accionado chantajeado impuesto ya no es un encuentro per se de calidad el encuentro Buber lo dice muy bien tiene que nacer de la voluntariedad de ambos sujetos si uno no quiere encontrarse esto te puede pasar con mi hijo te puede pasar con un amigo te puede pasar con un profesor a raíz de una herida a veces lo que dificulta el reencuentro es una herida que no ha sido digerida que no ha sido trabajada que no ha sido curada o sanada por lo tanto antes tendrás que curar esta herida para que haya encuentro porque en entrada no hay voluntad de cura importante esto es muy importante esta pregunta es muy importante como la herida no sanada dificulta el extremo el encuentro más elementos hay otra pregunta de Miquel Mure ¿qué valor tiene el silencio en un encuentro? interesantísimo porque el encuentro es una juxtaposición hay diálogos hay palabras hay gestos pero también hay silencios y a veces el encuentro más profundo sobran las palabras ya no es necesario ningún verbo porque hay una sintonía tal que un verbo incluso lo estropearía dices ahora silencio absoluto ahora a veces el silencio juega otro rol que es callo por miedo hay muchos tipos de silencio yo dediqué hace muchísimos años en la prehistoria un libro 94 un libro titulado los rostros del silencio y alguien intentaba hacer una pequeña taxonomía de silencios en el encuentro puede haber silencio de la plenitud que es ya no es necesario hablar hay una situación de gran sintonía vital existencial fruto de muchas palabras que han sido dichas y por tanto ya ya nos conocen pero hay un silencio que no es de la plenitud sino del miedo callo porque no se lo tomará bien callo por miedo a que va a pensar callo para evitar una discusión callo porque es un tema tabú entre nosotros otros silencios también hay en el encuentro tanto la clave es poder identificar estos distintos tipos de silencio que hay en el encuentro pero hay un silencio que es el de la plenitud que es el de haber colmado una relación muy íntima donde no es necesario decir algo sino experimentar la unión entre uno y el otro bien pues creo que de momento no hay más preguntas hemos dicho que intentaríamos terminar a las ocho y media Francesca ha sido muy respetuoso con el tiempo las preguntas las suficientes como para abrir más líneas de pensamiento muchas gracias a todos vosotros Francesc muchísimas gracias porque has puesto las bases las palabras claves las actitudes claves para ir profundizando en lo que será este curso sobre el encuentro has puesto cimientos a cómo qué es el encuentro a cómo debe producirse palabras como detenerse porque sin detenerse no hay encuentro una palabra clave como es saber que somos vulnerables la palabra clave la confianza porque si no no se da el encuentro esa apertura al enigma al acontecimiento y a esa capacidad de dejarnos transformar con lo cual Francesc yo creo que ha sido muy interesante muy importante que haya sido la primera porque a partir de aquí vamos a entender yo creo mucho mejor las posteriores sesiones a partir de este marco muchas gracias pues en nombre de todos y también de las hermanas carlinitas misioneras y de que otras país interior y tal palau y a todos ustedes decirles que la próxima sesión será el jueves 11 de noviembre también a las 7 de la tarde y tendremos al filósofo José María Esquirol les informaremos si vamos a hacer una sesión combinada parte presencial y parte online ya en su momento ya se lo comunicaremos la parte presencial tendrá que ser con un aforo limitado ya veremos si 40 o 50 personas caben aquí en la sala y si no ya saben que siempre tienen la opción online y también decirles que en breve se abrirán las inscripciones para apuntarse a la siguiente sesión y como no a través de la web de la España de la Universidad Palau y seguir las charlas a Instagram o en Youtube para ir conociendo las actividades que desde aquí se hacen muchísimas gracias gracias a todos por su atención por su respeto por sus interrogantes aquí planteados y gracias de nuevo Francesco buenas noches a todos gracias gracias a todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos